Este operativo 24-7 privilegia la vida humana y en ese sentido hemos estado trabajando muy de la mano con todas las dependencias, como le dijeron, con mucha coordinación. Los resultados del día de ayer nada más fueron más de 300 familias evacuadas de una zona de riesgo donde parecía inminente la llegada de un caudal de agua que probablemente nos hubiera inundado más de un metro y medio dentro de las propias viviendas. Por ello, las decisiones que tomaron en coordinación con la federación fueron importantes y creo que no nos excedimos. Creo que es mejor que la gente regrese sana y salva su casa a que la gente no regrese. Hemos estado monitoreando constantemente el estado del tiempo, cada hora estamos monitoreándolo, metro a metro estamos monitoreando las presas, los ríos y esto nos da una seguridad para los ciudadanos. Ahorita en la mañana los niveles de las aguas desde San José del Molino hasta el Arenal está el mismo nivel, no ha bajado pero sigue entrando el agua que viene de Canatlán. Dentro de estos trabajos tuvimos el contacto con 23 familias en Banderas del Águila que se encontraban incomunicadas por un río y ya con poco alimento. Tuvimos que hacer algunos trabajos de rescate para poder ingresar tanto los elementos como también el apoyo alimenticio. En Maravillas de Arriba fueron 63 familias incomunicadas que también se estuvieron apoyando.